Ahora tienes una segunda estrategia para lograr tu objetivo desde el arte, la cultura, el deporte, la recreación, el desarrollo humano, la salud y la pastoral. Plan B es el podcast de la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Plan B te cuenta los planes que ofrece la Juan para cumplir después del estudio. Escucha este podcast en Juan de Castellanos por medio de las siguientes plataformas. 105.4 en la frecuencia modulada. Soundclouds.com, línea inclinada Juan de Castellanos. jdc.edo.com, slash emisora en la internet. Y en la aplicación TuneIn, escribiendo Juan de Castellanos. En Plan B hoy presentamos Calidad del Sueño, éxito vital. Hola, ¿cómo están? Deseamos que todo marche muy bien, así como la está pasando en estos momentos la licenciada en pedagogía, Yuli Pilar Alfonso, quien es psicopedagoga del Área de Desarrollo Humano de la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hola, Pili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que se conectan en este momento y nos están escuchando desde sus casitas, desde el teletrabajo o desde las oficinas en que se encuentren. Estoy muy bien y con mucho entusiasmo de poder compartir este importante tema con todos ustedes. Y hoy estamos iniciando otro episodio más de Plan B, en esta versión nueva que ahora realizamos en la versión de podcast. Nuestro episodio del día de hoy se llama Calidad del Sueño, éxito vital. Pili, ¿por qué el éxito de nuestra vida depende de la calidad de nuestro sueño? Resulta que varios estudios realizados por la Fundación del Valle de Lili manifiestan que el sueño es una función biológica y fundamentalmente está ya hacia la recuperación, hacia la conservación de la energía y hacia la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, si hablamos desde el desarrollo cerebral, involucra procesos como el aprendizaje, la memoria, la regulación emocional, las funciones metabólicas y las funciones cardiovasculares. Por lo tanto, el sueño es la calidad de vida y propende hacia el logro de los objetivos que nos planteamos. Pili, en esta temporada de pandemia que estamos viviendo por causa de la COVID-19, una de las palabras más famosas es la higiene, en especial la higiene física, de mantener nuestro cuerpo, en especial en este caso las manos limpias, lavarlas con jabón. De esta manera, si tocamos nuestro rostro, la boca, nuestros ojos, no llevemos infecciones a nuestro cuerpo. Pero también hay un término que hoy nos traes, hoy nos sugieres, es la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? El sueño es sinónimo primordial de la salud. Por lo tanto, las alteraciones en la calidad del sueño, como las que ocurren en el marco de esta pandemia, pueden generar consecuencias muy serias sobre los procesos de aprendizaje, de memoria y de todas las funciones metabólicas. El ser humano necesita dormir y esto sucede eventualmente aun cuando el ser humano no lo quiera. Entonces, el proceso del sueño depende, en términos generales, de dos mecanismos. El primero es el equilibrio, que se relaciona fundamentalmente con el tiempo de vigilia breve. Es decir, mientras más estamos despiertos, vamos a tener más ganas de dormir. Y el segundo es el ritmo sicardiano, que es lo conocido como el reloj biológico y depende especialmente del ciclo del día y de la noche, es decir, de la luz y la oscuridad. Por lo tanto, entendemos que la manera natural es que el ser humano esté despierto durante el día y esté dormido durante la noche. Mantener estos mecanismos funcionando adecuadamente es indispensable para lograr una buena calidad de vida. Por lo tanto, la higiene del sueño es el control que tiene el ser humano de todos esos factores conductuales y ambientales que proceden o que preceden el sueño y que pueden empezar a interferir con la calidad del sueño. El sueño tiene ciclos y si efectivamente los tiene, ¿cuáles son los ciclos del sueño? Cuando se está dormido, el cerebro pasa por diferentes etapas, empezando por el sueño superficial que también es conocido como la etapa N1. ¿Qué pasa en esta etapa? Que va evolucionando hacia un sueño más profundo y entra en las etapas N2 o en las etapas N3 y tienen un efecto muy importante y es el sueño reparador, lo que comúnmente conocemos como el sueño reparador. Entonces, las etapas N1, N2 y N3 están conocidas en un conjunto que se llama N-MORE que usualmente son seguidas por el sueño MOR. Cuando hablo de MOR, estoy hablando de los movimientos oculares rápidos que es cuando se alcanza la máxima relajación del cuerpo y se presentan precisamente los sueños. En esta etapa es muy importante la consolidación de la memoria y esta secuencia de cuatro etapas se repite en proporciones variables por lo que varias veces durante la noche los seres humanos tienen unos periodos aproximadamente de 90 minutos conocidos como los ciclos del sueño. Entonces, es normal que durante la noche se pase de cuatro a cinco veces ese ciclo del sueño y en los cambios del ciclo empezamos otra vez en la etapa N1 y esta etapa N1 es característica porque es un poco más susceptible a despertar. Sin embargo, aunque esto llegue a suceder, normalmente la persona vuelve a conciliar el sueño y los cambios del ciclo van a ocurrir de manera imperceptible incluso. No solo se trata de dormir, digamos, un número suficiente de horas, sino que también es importante dormir bien, efectivamente llegar a ese sueño reparador con un sueño de una buena calidad que permita al ser humano precisamente afrontar la siguiente etapa de vigilia. Entonces, en este sentido son muy importantes los factores también como el entorno ambiental, la alimentación, el ejercicio y las rutinas de trabajo o las rutinas de estudio y sobre todo los horarios del sueño. Pili, explícanos un poco ese término de ciclo. Digamos, lo que hace un reloj físico que va del 1 al 12 es un ciclo. ¿Eso se podría comparar con la palabra ciclo? El ciclo es cuando se cumple efectivamente una etapa para seguir a la otra y se comprende como ciclo cuando vuelve al principio. Entonces, va de la 1 a la 2, digamos, llega a la tercera etapa o a la quinta etapa y vuelve a iniciar en la primera etapa. Por eso se llama ciclo. ¿Cuáles son los errores que alteran la higiene del sueño? Errores que frecuentemente nosotros realizamos o cometemos. El primer error es no mantener los horarios del sueño que sean consistentes. Acostarse y levantarse a diferentes horas altera precisamente la calidad del sueño. El segundo es no prepararse para ir a dormir. Estar conectado todavía en el trabajo, en el estudio, seguir con las preocupaciones en vez de establecer una rutina relajante antes de ir a dormir. El tercero es destinar demasiado tiempo en las siestas. Recordemos que las siestas tienen una duración de 10 a 20 minutos por mucho. La cuarta es dormir en un entorno ambiental inapropiado. Recordemos que la habitación debe ser oscura, silenciosa, con una temperatura agradable y una decoración muy suave. El quinto error es utilizar la habitación inadecuadamente, por ejemplo, para trabajar, para estudiar, para comer o para ver televisión. La sexta es extender el tiempo de pantalla antes de dormir. Hay personas que antes de dormir ven su celular e inmediatamente quedan dormidas. Eso altera los ciclos precisamente del sueño. El séptimo es consumir con frecuencia sedantes o bebidas alcohólicas para intentar conciliar el sueño. Recuerden que esto usualmente trae efectos contraproducentes. El octavo es comer en exceso o tomar bebidas estimulantes o incluso practicar ejercicio fuerte inmediatamente antes de ir a dormir. El noveno es permanecer en la cama si no pueden conciliar el sueño. Les recomiendo que no traten de luchar con conciliar el sueño, sino que se levanten, lean un libro o incluso hagan ejercicios de meditación o de relajación para poder conciliar el sueño. Y finalmente está el ignorar la posibilidad de recibir atención profesional. Algunos trastornos del sueño requieren manejo especializado, por lo tanto es recomendable asistir siempre al médico cuando se alteran este tipo de ciclos del sueño. Pili, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro episodio que se llama Calidad del Sueño, Éxito Vital. Muchas gracias por la invitación, por acompañarnos siempre a poder transmitir este tipo de conocimientos a toda la audiencia y sobre todo a la comunidad educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Muchas gracias a todos y que tengan un resto de día muy agradable. Y a ustedes muchas gracias por conectarse con otro episodio de Plan B. Recuerden que pueden escuchar cada capítulo a través de la plataforma SoundCloud. Ustedes nos buscan como emisora Juan de Castellanos. En esta plataforma ustedes pueden descargar, comentar y compartir cada episodio. ¡Feliz momento para todos!